¿Cuántas veces hemos soñado poder volar legalmente por encima de ciudades, verdad? Captar un montón de fotos que nos han llamado la atención de mil monumentos o de cualquier lugar de la ciudad. En este vídeo voy a contarte cómo hacerlo de manera legal. Es un poco complicado, te lo anticipo, pero se puede hacer. ¡Vamos! Antes de nada, contar que esta experiencia es la mía propia por el país donde vivo. Es muy probable que para cuando termines de verlo digas Jack, pero eso en mi país no existe de manera que no tengo nada que hacer. No te frustres porque el objetivo de este vídeo es que lo compartas con tu agencia aeronáutica, que les digas cosas como, si me pones las herramientas necesarias para poder pedir permiso, yo puedo cumplir mi parte y en ese momento podremos compartir el espacio aéreo de manera razonable y sencilla y amigable para todo el mundo. Hace muy poco, la Administración Federal de Aviación habilitó un sistema que se llama LANC, que su traducción por las siglas en inglés podría ser algo así como Sistema de Autorización y Notificación de Baja Altitud. Este sistema permite hacer dos cosas. Una, pedir permiso en espacio aéreo controlado, es decir, ponerte en comunicación con la torre de control de ese espacio aéreo y decirle que vas a estar volando ahí y en tiempo real ellos te pueden contestar y decirte si puedes o no puedes, siempre por debajo de los 400 pies o 120 metros. Y también permite más o menos chequear que todas las normativas que implica la ley en espacio aéreo no controlado las estás cumpliendo. También queda registrado este vuelo como decía antes y de esta manera si tienes vía libre por aquí en ese momento puedes volar. Ya sé que la primera pregunta que me vais a hacer es ¿y eso es para pilotos certificados o para hobbies? Y es sencillamente para los dos. Obviamente si estás certificado podrás tener muchas más libertades a la hora de hacer cosas que si no lo estás. Pero si vienes por aquí y quieres volar que sepas que esto necesitas utilizarlo siempre. Dejo enlace en la descripción de más información al respecto y cuáles son las aplicaciones que comparten este sistema. Así que sin más, vayamos a la calle y os enseño cómo pedir permiso en todo esto y qué es lo que estuve haciendo. ¡Vamos! Pues mi idea en este domingo es volar sobre el Capitolio de Texas que es este que veis ahí atrás que dado que Austin es la capital de Texas es donde está la sede del gobierno. Es un edificio público así que no estoy invadiendo ninguna propiedad privada ni nada por el estilo pero es un edificio sensible. Sé que hay policía y vigilancia alrededor y estoy un poco nervioso porque es más que probable que vengan a acercarse. A pesar de todo voy a poner las cosas en regla y correctas para que no haya errores de ningún tipo. Así que lo primero que tenemos que hacer es pedir permiso en esta zona de vuelo que es la que vamos a hacer. Realmente, dependiendo del espacio aéreo que sea, tendríamos que ver si esta aplicación va a pedir permiso a la torre de control que estuviera conectando o controlando ese espacio o sencillamente registrando el vuelo que es lo que vamos a hacer porque esta zona es espacio aéreo clase G y no requiere ningún tipo de control. A lo mejor es bueno que explicar cuáles son los tipos de espacio aéreo, ¿no? Vamos al estudio y lo vemos rápidamente. Es importante que tengamos claro cuáles son las distintas clases de espacio aéreo controlado. Estas son las típicas cosas que cuanto más familiarizados estemos, más credibilidad vamos a demostrar después y a la hora de pedir permiso o este tipo de cosas pues las conversaciones serán mucho más sencillas. Para que lo entiendas de manera fácil y sencilla, aunque dejo enlace de más detalle en la descripción de este vídeo, hay espacio aéreo controlado desde la A hasta la G. Bueno, en realidad F no hay. No me preguntéis por qué, pero no hay. Pero la cuestión es que cuanto más cerca del abecedario, del inicio del abecedario te encuentres, más restricciones tienes espacio aéreo. Es decir, espacio aéreo de clase B es el de los grandes aeropuertos y ahí obviamente necesitas permiso de todo el mundo para volar. Pero si te vas a la clase E o a la clase G, ahí no hay prácticamente restricciones de ningún tipo y ahí te puedes manejar sin problemas. Volvamos a la aplicación y veamos cómo va el tema de los permisos. Una vez hecho esto, lo primero que tenemos que abrir es una de las aplicaciones que esté homologadas para el sistema LAN. Os dejo un enlace en la descripción donde tenéis toda la lista. Pero entramos en la aplicación. Y lo que tenemos que hacer es básicamente registrar cuál va a ser la zona donde vamos a hacer el vuelo. Aquí como veis tenemos el Capitolio en la parte de abajo y lo que vamos a hacer es crear un espacio aéreo donde vamos a volar alrededor de este área. En este caso siempre tenemos que marcar el espacio en cuestión. Como veis es verde y lo que vamos a hacer en lugar de hacer un círculo vamos a hacer un espacio más grande y personalizado a las necesidades de este vuelo. Realmente no me quiero ir más lejos porque las zonas amarillas que veis alrededor son hospitales y no quiero tentar demasiada la suerte. Ya sé que a pesar de que voy a levantar mucho ruido y que se va a acercar alguien, ya lo veréis, al menos vamos a hacer las cosas sencillas. Le damos a siguiente y lo que tenemos que marcar es cuál es la altitud que vamos a seguir. Vamos a poner el máximo de 350 pies. Cuándo es la duración. No creo que esté más de 40 25 minutos. Hay datos sobre mí. Ya he dado cuál es mi número de licencia, cuál es el número de registro de mi dron. También tenemos otra serie de opciones como cuál es la visibilidad que tenemos. Hay más de 10 millas. Cuál es la velocidad máxima. No voy a correr a más de 20 millas por hora. Y cuál es el peso del dron. Este dron son 3 kilos. Perdón, es un kilo que en libras vamos a ponerlo en 2,5... Voy a poner 3 para asegurarnos. Pregunta sobre si el dron está registrado o no. Sí que lo está. Vamos a estar en la línea de visión. No tenemos luces anticolisión, no las vamos a necesitar. Tengo mi parte 107 y he completado todos los registros prevuelo. Esto es comprobar que las hélices también, que tienes todas las baterías, que tu cámara funciona, etc. Le damos a siguiente. Una vez llegado a este punto, simplemente le damos a enviar el vuelo y a esperar si tenemos confirmación de que este vuelo se puede realizar. Y como vemos, sí, este vuelo se ha enviado con éxito y aquí podemos volar sin problemas. Así que a partir de ahora aparece un contador y mi zona verde donde puedo realizar mi vuelo, que es la parte de ahí atrás. A pesar de esto, quiero dar un giro de tuerca y voy a contratar un seguro de responsabilidad civil por si algo ocurriera. Es un domingo, son las 7 de la mañana. Apenas hay tráfico, no hay gente, lo voy a tener siempre a la vista. Pero dado que es una zona polémica, voy a hacer las cosas bien. Y así de paso sentamos un buen ejemplo para todos aquellos que puedan ver este vídeo. Perifly es la compañía o la app que te permite hacer seguros de este tipo. Fijaros el negocio que alguien pensó, ¿eh? Seguros por horas para gente que huele drones. La verdad que aquí ya ha habido más de un listillo que ha hecho esta aplicación, pero sí, allí donde me ves no existe nada parecido. Quizás haya una oportunidad de negocio enorme para ti. Vamos a fijar que mi zona de cobertura sea esta. Y como veis, simplemente tengo que desbloquear esta zona. Y como veis, por 25 dólares. Acabo de contratar un seguro de un millón de dólares de responsabilidad civil. Este paso es totalmente opcional. Lo he hecho para quitarme problemas, ya que voy a hacer esto con bastante nerviosismo para que engañaros. Pero esto que sepáis que existe y que en el caso que quisierais hacer las cosas bien, esta posibilidad siempre va a estar ahí. Pues ya con todo esto, vamos a volar y a ver cómo sale esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está, vuelo terminado. Tengo que decir que antes de empezar a volar se acercó un policía a pedirme todos los papeles. Así que lo tenía claro. En este lugar iba a llamar la atención seguro. Por suerte fuimos paso a paso, estuvo tomando nota del registro del dron, de mi licencia para poder volar, del permiso, del seguro, de todo y al final me dejó volar. A pesar de eso me he encontrado más nervioso que nunca. Ya veis, tenía todo en regla. Mi licencia, mi seguro, mi registro, todo y aún así estaba nervioso. En cualquier caso, espero que os haya gustado el material y que sepáis que al menos esta posibilidad existe. Otra cosa que hay que compatibilizar con toda esta ensalada de permisos es el tema de las zonas geo de DJI. Así que es probable que la Administración Federal de Aviación te dé permiso o esta propia aplicación te dé permiso para volar, pero si no tienes las cosas arregladas en las zonas geo, no podrás volar. Lo que hice en este caso es me fui el día anterior a ver si en la zona donde quería volar, podía hacerlo. Curiosamente había un partido de fútbol y allí no se podía volar. Había una restricción temporal de vuelo de casi 12 horas. Así que ya sabiendo lo que ocurre, si intentas volar ahí, sencillamente que tu dron o no despega, o sencillamente cuando llegue la hora en cuestión donde no se puede volar ahí, tu dron aterrizará, decidí posponerlo y dejarlo para el día siguiente. En conclusión, analizar antes, planificar antes un poco cuál va a ser la zona de vuelo y cuáles son las restricciones de las zonas geo que puedes encontrarte para que más o menos lo tengas todo controlado y el día que tengas que volar puedas hacerlo sin problema. Pues esto ha sido. Espero que os haya gustado el material. La verdad es que yo en mi vida pensé que iba a poder volar por el capitorio sin que nadie me dijera nada. Lo cierto es que sí que me dijeron algo, pero fuimos paso a paso y todo se solucionó y me alegro de haber conseguido estas imágenes. Así que ya sabéis, si vuestro país no os da una solución como esta, al menos usad este vídeo para decirle que os ponga las herramientas necesarias para pedir permiso de manera ágil y sencilla. Sí, puede parecer una utopía y puede parecer que es algo que no va a ganarse nunca, pero creerme, estas cosas se acaban copiando de unos países a otros. Si les decís cosas como, eh, ¿qué puede costar que la industria se ponga en coordinación con vosotros para que de alguna forma hagáis vuestro trabajo con el impuesto que os pagamos? Pues nada más, tres cosas importantes antes de acabar. La primera es que el miércoles, a fecha de publicación de este vídeo, anunciaré el ganador de la Insta360 GO. Para todos aquellos que participéis, manteneros al tanto porque lo haré tanto en Twitter como en el propio canal, en mi pestaña de comunidad. La segunda es que estaré en Chile del 22 al 24 de noviembre este año en un evento junto con HATU y con más personas más que ahora no puedo daros detalles, pero si estás por la zona o vives cerca, yo que tú me reservaría un par de días porque vamos a pasar una experiencia única. Y lo tercero es lo de siempre. Suscríbete si eres nuevo, dale a la campana y todas esas cosas y sobre todo sígueme en Instagram que es la forma más sencilla de contactarme. Por allí suelo contestar a todas las preguntas que me podéis hacer. Lo dicho, gracias y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.